Nuevamente maestros de la sección 22 agredieron a reporteros de MBM, los intimidaron y obligaron a borrar sus imágenes. Gavino Cue Montiagudo señaló que se aplicarán los descuentos a los maestros paltistas, ya que se han atendido sus peticiones y no reiniciaron el ciclo escolar. El gobierno del estado prepara alrededor de 28 mil descuentos a profesores de la sección 22 que se ausentaron de las aulas. Destituyen a Natividad Díaz como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura. Gerardo García Nestroza asumió el cargo. Durante la sesión ordinaria de Cabildo, se nombró a Jorge Alberto Bueno Sánchez como el nuevo cronista de la ciudad de Oaxaca.